Ante la contingencia sanitaria que aún se vive, el cabildo en pleno, los llamados diputados de feria, representante de los palqueros y el comité organizador acordaron la cancelación de la Feria Anual de Reyes en Ticimín, el tradicional festejo con más de 100 años de realización, el evento considerado el más longevo en el Estado y el segundo en afluencia, solo después de la Feria Yucatán en Ixmacuil, se realiza a fines de diciembre y las dos primeras semanas de enero en honor de las veneradas imágenes de los Tres Reyes. El alcalde de Ticimín, Mario González González, señaló que se trataba de una difícil decisión histórica, pero responsable ya que la salud es primero. En reunión estuvieron Juan Carlos Cat Itza, vicario de la parroquia de los Tres Reyes, Elmer Díaz Ruiz, presidente del comité organizador de la feria y Pamela Arceo, reina de la feria. Se indicó que la realización del evento sería un centro de contagio que complicaría la situación de la pandemia en la entidad. No hubo mucha discusión y prevaleció la responsabilidad de las autoridades presentes para evitar que se complicara la situación de la pandemia del coronavirus. Hasta el momento quedarán pendientes que la parroquia determine cómo realizará sus festejos religiosos y qué se defina si se realizará el evento ganadero de mejoramiento genético que realiza el Gobierno del Estado cada año para apoyar a los ganaderos de la zona. Notivisión